hola amigos qué tal cómo están saludos para todos pues hoy nos encontramos por acá ahora ahí se encuentra y ella sigue repellendo hoy nuevamente el resto el resto que el resto que faltaba con la cuchara poco a poco así es entonces yo ya le hice un poco de mezcla ya y luego pues ella ahí está ya arriba ya le puse la mesa grande y de como andamio y luego pues ahí está ya empezando a repellar entonces nuevamente hoy empezamos nuevamente a seguir el repeo que está pendiente como como dicho en otros vídeos que como dijo ella nos falta y gracias a dios ya le mandaron ahí para otras bolsitas de monocapa y ella les va a explicar ahí cómo está la situación ahí pues o el tema va el tema así es amigos bienvenidos a un nuevo vídeo pues acá estamos seguimos repellendo que todavía nos falta nos falta casi la cocina completa verdad sí porque ustedes pueden ver sólo se había sacado esa pared y acá pues ésta se había quedado a media como decimos ahorita la vamos a añadir le vamos a hacer la mitad que le faltaba si puede ser a medias a un metro ahí sí ahí sí que como dicen que no va a querer ver bonita su casita pero lamentablemente pues que les dijera yo en la casa hay gatos hay y uno pues no no puede hacer todo lo que uno quisiera pero bueno decimos que hay que tener mucha impotencia y que todo pues con calma se lleva a hacer va si es cierto entonces nosotros también aquí estamos poniendo lo que es la mano de obra va gracias a dios de que hay personas también de que nos tienen mucho cariño y mucho aprecio porque la verdad es que este material pues nos lo regalaron va para seguir repellando lo que es la caseta entonces gracias a la chapina por este detalle verdad que por estas bueno les vamos a decir así por estas tres bolsas de monocapa que nos ha mandado pues tres bolsas de monocapa para seguir repellando lo que es la cocina si ya que acá pues aproximadamente tres bolsas de monocapa que se van a ir si pues así es falta todo esto ahora ya que ahí pueden ver que todavía está el burro blanco no van a decir ustedes que esto es mentira que ya lo tenemos hecho no ahí está miren todo esto falta acá por acá sí todo esto miren todo esto aquí falta eh aquí la contorno todo esto aquí todo eso ahí miren todo ahí hasta para la esquina allá ya está hecho y por aquí ese es el cuadro que le dimos ahí en la pantalla y luego aquí ya está hecho aquí donde vamos empezando este costado es el que estaba empezado eh ya hace días pero como la así lamentablemente pues y gracias a Dios hemos tenido mucho que hacer y así es pues el tiempo no se siente uno se siente satisfecho muy contento porque no se siente aburridito hay donde desaburrirse donde divertirse y entonces ahí pues ajá entonces ahí andamos poco a poco como Dios mande como dicen dicho poco a poco se hacen bien las cosas y poco a poco pues ahí vamos para adelante y poco a poco se camina mucho si entonces pues gracias a la chapina la verdad que nos ha donado tres bolsas de material para poder seguir repellando la verdad pues ya ya dijitas las compramos va pero como dice Juan teníamos trabajito no teníamos que empezar de hacerlo hoy pues estamos acá pero igual manera ya volvimos de trabajar ya esta pasado el mediodía ahorita pues estamos parte de la tarde y le vamos a dar aquí un rato porque también uno se cansa se cansa un par de horas ya con un par de horas uno hace algo y aparta otro par de horas para otra cosita y así así nos vamos a ir yendo poco a poco nos vamos a llevar este trabajito aquí este repello esta mano de obra creo que se hoy hacemos una parte mañana otro poquito y así va así la vamos a llevar hasta que primero vamos terminando porque también nosotros queremos terminar de repellar nosotros también queremos ver comita la casa porque ya ya pues gracias a dios ya todo esta nosotros somos cuatro ya ustedes pudieron ver de que esta todo repellado entonces ahorita lo que viene quedando solo acá la cocina va ahí y ya gracias a dios tenemos material ahí pero por tarde lo vamos a ir haciendo en las tardes si así es amigo si entonces aquí estamos ya arriba arriba de la mesa aquí le echamos la primera mano adentro eh vamos a esperar que seque empezar la segunda vamos a hacer el otro aquí y una vez donde estoy parada que me de para allá Juan ya le hizo lo que es la mezcla ya se va terminando alcanza para ese no alcanza no alcanza para ese para ese si digo yo si va pero no se cae el problema es que se cae ajá y los niños por ahí andan jugando si por ahí están ahí están descansando jalando aire si si como dicen que trabajamos en la mañana una hora de descanso y en la tarde también descanso y aquí en este vengan man si pues valiente ayudante de descansar voy a ponerlo de aquí le quedan en la casa también haciendo un poquito de oficio hasta mayo para que le saco la basura en la casa siempre hay que hacer hay bastante hay que hacer imagínense este es trabajito en la casa va entonces uno ya en la parte tarde puede ir haciéndolo poco a poco si así es ajá así es bien alcanza está jugadito en la punta tiene de la plancha si en la punta de la plancha mucho está rico si puede bien bonito mira el color blanco ah si refleja se mira más bonito que el pateado gris mira la gris si es puro blanco y aquí lo vamos a repasar ya no tenemos eh ahí va a haber que echarle solo con la cuchara si va vamos a ver por esa columna que quedó así ay 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 ahí ahí ve ahí ve ah que si ay dios esta 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 quiere el revés la cuchara quiere el lado revés aquí eso por eso yo soy el arquitecto jajaj jajaj mira una pregunta poco a poco ahí se le va a buscar a un lado, el mismo trabajo le enseña a uno al revés del derecho tiene que aprender uno, todo el trabajo es así, lo agarra uno de una forma pero mira que no le funciona, al revés es más mejor pero hasta allá adelante no me cabe, pues allá dentro le metemos la banca para allá la puntita de la banca de la mesa, allá no pueden, pero ahí al menos ya con la cuchara tener que refinarlo porque ahí no entra la almohadilla no pues, está muy aguado, muy bien así es amigos pues aquí ya hice otro poco de mezcla mil disculpas le puse pausa ahí al video va, porque yo soy el ayudante y el arquitecto también va, porque yo aquí abajo miro para arriba como va y todo, le voy dando el visto bueno ahí, como va y todo voy dirigiendo ahí, voy dirigiendo, entonces aquí pues ya hice más mezcla ahí sigue ahora repellando, miren entonces ya le hice más mezcla y ahí va pues poco a poco vamos a ir continuando ajá, entonces ahí vamos poco a poco y esperemos que cuando vean este video, miren nuestros videos ustedes del canal La Esperanza GT denle like, denle en vista ahí a nuestros videos, échenos la manita y no tenemos como pagarles, pero Dios se los va a recompensar ahí con ver nuestros videos denle en vista y pues nosotros pues ahí en que sea unos dos, tres, cuando podamos o cuando pueda ahora los sube los videos y cuando hay días que no, no, ya no hayamos que hacer va de video, pero Dios nos da, Dios nos va dando ahí como ideas para ir haciendo los videos así es, entonces son videos del campo va, entonces ahí sí que ahí vamos poco a poco entonces denle en vista ahí a nuestros videos, pues cuéntenle a sus amigos que miren nuestros videos y que nos apoyen ahí con darle like y vista va, así es, entonces aquí sigue ella cuando se termine la mezcla otra vez hacer más mezcla sí, ahí Juan pues se está encargando de hacer la mezcla va, porque como le decía yo a él uno solo, sí lo hace, pero cuesta más se cansa uno mucho porque se baja y sube y baja sí, no es como que uno esté en un solo punto trabajando pues así es, es mejor estar en un solo punto y con agua y la mezcla yo estoy aquí pues, yo sé que estoy haciendo va y le sigo dando sí, pero si estoy bajando y siguiendo, bajando y siguiendo, hombre ya en una hora ya aún está bien cansado sí bueno, entonces ya para allá no alcanzo así es amigos vamos a dar la mesa para eso sí, les vamos a dejar este video por acá, esperemos que les guste y saludos para todos para toda la gente que mira nuestros videos del canal La Esperanza GT y escríbanse a nuestro canal se me cuidan, saluditos así es amigos, nos vemos en un próximo video que Dios nos los bendiga y gracias a la chapina, verdad que Dios la cuide que Dios le regame muchas bendiciones por apoyarnos con las tres bolsas de monocapa para la cocina bendiciones así es, gracias a la chapina se le agradece y que Dios la bendiga y que Dios la cuide y le dé muchas saludas a esta familia de la chapina adiós amigos adiós adiós ¡Gracias!